Música Tomando un carito y vino, golpeando dos cajas viejas Y laderos se preparan cantando en la ceja Buenas avenidas Música Y cale fuerte al ronco, que de oliva está llorando Música Y cale fuerte al ronco, que de oliva está llorando Música 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 Y se despierta el ronco, cuando suena una guitarra Música 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 Música